¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace que siga en esta situación? Pues mi cerebro ya se murió Y es que no cumple su función Recuérdame aquellos años de alcohol y violencia Donde la lucha por una idea Estaba presente en todas las peleas Recuérdame cómo era algún ser querido ¿Cómo me llamo? ¿Quién coño soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué día soy? Recuérdame, recuérdame, recuérdame Cosas que tú sabes que yo ya olvidé Recuérdame, recuérdame, recuérdame Cosas que tú sabes que yo jamás recordaré ¿Dónde existe la democracia? ¿Quién eligió si quería nacer? ¿Dónde existe la democracia? Nadie eligió lo que quería hacer Y es que ahora que se acerca mi fin Nadie me da a elegir Esta es mi vida y yo decido aquí ¿Cómo y cuándo me voy a morir? Recuérdame, recuérdame, recuérdame Recuérdame, cosas que tú sabes que yo ya olvidé Recuérdame, recuérdame, recuérdame Recuérdame, cosas que tú sabes que yo jamás recordaré Déjame pedir mi último deseo Yo quiero decidir ¿Cómo morir?